Estas son buenas noticias, ¿verdad? Y bueno, hablando de esa disminución, el porcentaje del desempleo, según el INE, tenemos también oportunidades para aquellas personas con alguna discapacidad que están buscando esa oportunidad de trabajar. Vamos a hacer contacto con Josué, que nos tiene el detalle. 400 plazas, Josué, son las que estarían disponibles. Adelante. Saludos, Meli, amigos televidentes. Bueno, me acaban de agarrar un poco ocupado porque estoy viendo si puedo tener capacidades para estar en un call center por acá, porque justamente nos encontramos en el centro de operaciones de un call center de la organización que está dando empleos a personas con varias discapacidades. Pues bueno, vamos a conversar con él para que nos explique más o menos cuántas plazas hay, cuántas personas trabajan en este centro de operación, qué es lo que hacen, y muchísimas cosas más que nos tiene que comentar. Si gusta, vamos a hablar con el encargado de esta organización que además hay dos más en Pocosí y me mencionaba que había en Pérez Celedón. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, mi nombre es Julio Rojas Chavarría y soy el gerente general de Copesuperación RL, Cooperativa Autogestionaria de Personas con Discapacidad Física Permanente. Aquí donde estamos, en este edificio recién inaugurado el viernes pasado, es donde tenemos la sede central de Copesuperación RL. En ella hoy hay 80 personas trabajando, todas personas con discapacidad. Es el único modelo de gestión empresarial autogestionario, 100% inclusivo del mundo, Copesuperación RL. ¿Cuáles son las personas, digamos, cuáles son las discapacidades que hay acá o que se han manejado, que se ven que ingresan a este lugar? Sí, las personas son, todas son de discapacidad física permanente, o sea, es desde todo el punto de vista físico-esquelético, ¿verdad? Aquí tenemos amputados, aquí tenemos cuadrapléjicos, aquí tenemos usuarios de silla de ruedas, tenemos problemas con, o sea, personas tienen problemas de espalda, de columna, alguna extremidad amputada, algún brazo amputado. Ellos son los que atienden este centro de atención de llamadas que le da servicio al 1193 del ICE. Todos aquellos abonados o clientes del ICE que llamen por algún problema en el celular, en el teléfono celular o en el teléfono fijo, o en internet, en el servicio de internet, o en el servicio de televisión por cable o cable digital, cuando llaman al 1193, quien los atiende es una persona de Copesuperación, y por supuesto, nosotros también tenemos el ADN ICE, porque somos como empleados ICE, que le damos una excelente capacitación a todos para que puedan atender con calidad y profesionalidad a cada cliente del ICE. ¿Cuántas personas laboran acá y cuántas plazas se están presentando abrir más adelante? Nosotros, en este momento, como lo dije, son 80, 85 personas que ya están laborando acá. En esta semana se van a incorporar algunas que están ya en proceso de capacitación. Y además, de aquí a dos meses, tenemos que tener ya 50 personas más trabajando. Por eso estamos haciendo un proceso de reclutamiento, en donde los requisitos que les pedimos, primero, el primer requisito es tener una discapacidad física, permanente. El segundo requisito es, bueno, mayor de edad, 18 años, y tener conocimiento y manejo de office, toda la plataforma office, tener buena dicción y tener al menos el bachillerato. Eso lo estamos pidiendo porque sí queremos que venga con alguna base educativa para que nos pueda servir y desarrollarse adecuadamente. Todo lo demás, el proceso de capacitación, se lo damos acá en la cooperativa. ¿Cómo lo pueden contactar para aquellas personas que están buscando un empleo? Sí, envían un correo a copesuperación.co.cr. O también tenemos en la página, que es copesuperación.rl, nuestra página en Facebook, copesuperación.rl, ahí es donde pueden cargar también el... Bueno, es una buena noticia, hablamos entonces de 400 nuevas plazas que estarían disponibles en copesuperación. Recuerde que los requisitos son ser mayores de 18 años, tener su bachillerato y también alguna discapacidad permanente. 400 plazas, lo único que tiene que hacer es ponerse entonces en contacto para enviar su información y la capacitación y todo lo que usted necesita conocer para atender en este call center, se lo brindan en la cooperativa. Así que ojalá si usted está en busca de empleo, pueda aplicar. ¡Gracias!